Muy bien, vamos a continuar Entonces vamos a escribir nuestra Vamos a escribir en nuestra hojita Así es, vamos a escribir nuestra segunda oración en la hojita Vamos a escribir Yo veo que los niños están diciendo salud Están diciendo salud Yo no veo que digan salud Veo que están tomando un jugo Es que yo veo que están así Así sosteniendo y ahí están diciendo salud Ya, vamos a ver Entonces, los amigos Yo veo que los brazos están juntos Ajá, muy bien, ya Los amigos Amigos Los amigos También, muy bien Los amigos Sí, pero no notí Com Com Par Par Par, 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 par Ten Te, 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 ten Termina en el Ya, termino de escribir la oración Y ahí lo espero Los amigos comparten Jugo, miren, jugo Sí, jugo nomás pongámoslo Un No me entra No le entra Quítalo Ey, ¿qué pasó por ahí? No me entra a mí, es mi ñaño Alguien gritó, mi ñaño Ajá Un Jugo Ve, ahí entró, sí entró Los amigos comparten un jugo Pide, espérenme, porque si no me voy a poner enojada Ay, no me diga A mí no me gusta cuando los niños se enojan No les hace bien Se vuelven viejitos Los niños no tienen por qué enojarse Además No me voy a poner enojada Entonces Tienes que estar tranquila Feliz, tranquilita Serenita Tienes que hacer así como el TikTok Tranquilita Respiro Y escribe Nada más Así nomás Así nomás Muy bien Muy bien Así nomás Así nomás Así nomás Así pues Tranquilita Respiro Escribo Y hago así Así nomás Así no es Así no es Claro, pero ya lo cambiamos a nuestra versión Pues Ok, copia la segunda Copia la segunda oración No estamos Copia la segunda oración No veo a Ivana Ahora se me fue a la playa Pero ya ni siquiera la veo Ni en la arena Está siquiera ¿Dónde está Ivana? Sí, se fue a la playa Disfruté del sol Qué raro Porque está haciendo frío Por ahí ahorita No está el sol Dicen Sí, yo estoy en mi casa Yo estoy aquí Hiciendo deberes Sí Nosotros estamos haciendo tarea Y ella se ha ido a la playa Imagínense Ivana No te veo Ivana Ivana, Ivana Vuelve, vuelve A tu lugar Ivana No voy a regresar No voy a regresar Gracias Ivana Por volver Ahora te toca hacer los deberes En la playa Pues coge la hoja Y escribe la oración No te queda de otra Pero tienes que escribir Ya terminamos La segunda oración Borro Ya entonces vamos Apure, apure Mueve la manito Yo ya Dijo de volver Mira Mira, ahí viene Mira, ahí viene Mira, ahí viene Ya no me cabe, Miss. Si no le alcanza, escríbalo abajito, mami. Escríbelo aquí abajito, no hay problema. Aquí abajito escríbelo. Ok. Ya, los demás vamos terminando. Miss, estoy en la playa con lentes. Puedo que se te moja la hoja, compañerita. Ya, Ivana, estás que me pones fondo, nos reímos, pero no te veo trabajando. Ya sacaste esos lentes y escribe. Vamos, te veo escribiendo, te veo copiando la oración, por lo menos en el cuaderno que me enseñaste, si no tienes la hoja. Mira, tengo una noticia mala. No me gustan las malas noticias. No, no se las escuchan. ¿Qué pasa? No me ha cambiado. Ah, pero esa noticia sí tiene solución. Escribe abajo. Sí. No, Miss, ya sé por qué. Tienes que poner un poquito más al lado. Así lo hice. Es que no me alcanzó. Me da una mala noticia. A mí le doy una mala noticia, yo también. ¿Cuál es la mala noticia? También no le alcanzó. Sí me alcanzó. Ah, ya. Ok, borramos entonces. Nos vamos a la siguiente. Pero a mí me da una buena noticia. No, Miss, Miss, nos faltan las que están bailando con la oración y las que están bailando. No, 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 no. No, Jessy, no. O sea, nos vamos a esta oración. Pues no es que vamos a otra hoja. Nos vamos a esta oración. Eh, Liam, ok. Copia esta, Liam, y luego te ayudamos con esta de acá, ya. Copia esta de aquí. Silenciamos los micrófonos porque no escucho si todos los tenemos habilitados a la vez. Ok. Gracias, mis amores. Continuamos. Así es. Vamos a ver. Me va a ayudar ahora. Yoeli. Vamos a hacer una oración, Yoeli, aquí. ¿Cómo podemos decir aquí? En esta de aquí. ¿Qué oración podemos crear? Los otros compañeritos también nos van a hacer esa oración. Todos. Todos tenemos que escribir, pero ella nos va a ayudar a construirla. Permítame escuchar. A ver, mami, dime. Dime, mi amor. Dime, mi amor. ¿Qué oración podemos poner aquí? Jugando con el perro. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Jugando con el perro. Jugando con el perro, ya. Pero, Taís, muy bien, Yoeli. Perfecto. Taís, me diste un nombre también, ¿no? Jugar. Jugar en la calle o algo. Jugar con mi familia. No, 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 está paseando a su perro. No, no, está paseando a su perro, mami. Ya, a ver, Jadie, ¿cómo? Está paseando a su perro. Ya, también puede ser, está paseando a su perro, está jugando con su perro. ¿Sheila? Está paseando a su perro. ¿Cómo, Kristen? Espéreme un ratito. Espéreme un ratito, ya. Escúchame, escúchame a mí. Hola, hola, sí me escucha. Ya, escúchame a mí primero. Déjeme escuchar a Sheila, ¿ya? Primero escuchamos a Sheila que ya había levantado la mano. Mía está jugando con el perro. Muy bien, Mía está jugando con el perro, dice Sheila. Mía, perfecto. A ver, Steve. Steve también creo que tenía una por ahí. ¿No? A ver, Kristen Cordero. Anita pasea a su perro. Muy bien, pero no gristemos. Muy bien, Anita pasea a su perro. ¿Ya? Si no, 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 no. A ver, este. Yo tengo una oración, Mía, yo tengo una oración. A ver, Steve, ahora sí me escuchaste. A ver, ¿cuál sería la oración? No te escucho, está deshabilitada la... Lulú pasea a Pipo También, muy bien Lulú pasea a Pipo Ya no estamos diciendo perro Sino que le estamos dando un nombre A ver, vamos a escuchar a Jadie Jadie pasea a Coco Me encantó, muy bien Jadie pasea a Coco Coco es el perro de Jadie Por si acaso quien no sabe Muy bien A ver, ¿qué más? A ver, Mía Mía, Mía Mantua Lía sacó Lía sacó Al parque A Bobby Muy bien, Mía sacó al parque A Bobby, muy bien Ivana, entonces vamos a escribir Mientras Ivana nos dice Vamos a poner el nombre de Mía Mande Roca pasea a Apolo, Mía ¿A quién? Apolo Apolo Sí, se llama un perro de mi tía Ah, ya Muy bien, Mía Vamos a escribir Mía Ya, vamos a ponerle como nombre Mía 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 De firmo Mande, Mija Dígame Denete la nombre Pero no me escuchó Sí lo escuché Una amiga Está paseando a su perro Que se llama Este Puppet Muy bien Su amiga pasea a su perro Que se llama Puppet Muy bien Puppet Pasea Perro Puppet Al perro Puppet No El perro Puppet El perro Puppet El perro Puppet No Puppet No Dígame Mía Fuentes Mía Puppet Perro Mía Pasea Puppet Perro Un perro No Puppet Perro no Perro no Es verdad Perro Puppet El perro se llama Peluchín Peluchín Mía Pasea Vamos a ponerle el nombre de Apúa Gato, gato, gato Ay, cómo va a ser un gato Si es un perro Sí, vamos a ponerle Coco Si hablamos todos a la vez No nos entendemos Papa, papa Cebolla Lleve Lleve Ya Usted le puede poner el nombre De su mascota Ya Usted Espéreme un ratito Usted le puede poner el nombre de su perrito aquí Lo puede cambiar Ya Aquí dice Mía Pasea Coco Usted le puede poner Cookie Le puede poner Apolo Le puede poner Peluchín Le puede poner Firulay Le puede poner Muñeca ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puso mi nombre? Era para combinar todas las oraciones Pues por eso puse igual a Coco Ya era para combinar las oraciones que me dieron Ya ¿Alguna de las palabritas? Entonces sí ahí la combinamos ¿Ya? Mía A ver Mía Pasea Déjame ver Mía Pasea a Coco Lua Coco Lua dice Ahí dice Coco Lua No es Coco Solo es Lua Es que yo Mira Es que Yo tengo un perro Que se llama Coco Que tenía una herida Y ya se la curó Ay, qué bueno ¿Ya? Mira A ver Voy a ver el detalle Ey, me está hablando Taís Hola, me está hablando Taís Escucha a la compañera Un ratito ¿Ya? A ver Taís Disculpe Mía Pasea Mía Pasea Mía Pasea A tu perro A poro Muy bien Ahí le agregó algo más ella Muy bien Steve Ahora sí A ver Steve Vamos a ver el Steve Mía Pasea A Lua Ah, ya Muy bien Mía Pasea A Lua Ivana Voy a tener que retirarte de clase Porque sigues jugando Y no te veo escribiendo Muy bien Vamos a ver ¿Quién más le puso otro nombre al final? Mía A ver Mía Voy a ver a Mía Mía Mantuano Voy a ver a Mía Mantuano Gracias Los demás silenciamos micrófonos A ver Mía Mía Saca Amor Mía Mía Pasé Mía 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 Muy bien Ok Mis niños Nos vamos a quedar hasta ahí Nos vamos a quedar hasta ahí Me toca dirigirme al otro salón Nos vemos después A la última hora Nos vemos a la última hora Yo hice las tres palabras Yo hice las tres ¿A cuál profesora nos vamos, mi? Con el profesor Leonardo Nos toca formación cristiana Yo hice las tres palabras Muy bien, mi amor Ok, entonces nos vemos ya mismo, mis niños Pórtense bien, les toca conectarse con el profesor Leonardo Cuídense